Estamos casualmente en este momento está Juan, nuestro intendente, entregando la indumentaria acá en la delegación de Mar de Ajó, que también, bueno, vinieron representantes de distintas delegaciones porque obviamente siguen con las tareas ahora por la mañana y están las delegaciones de Nueva Atlantis, Mar de Ajó Norte, Villa Clelia y bueno, acá obviamente acá la de Mar de Ajó y después ahora próximamente vamos para la delegación de Aguas Verdes, que también va a ir la delegación de Costa del Este, San Bernardo, La Lucila y Bogas Verdes, para hacer en el día de hoy también la entrega, bueno, en el día de mañana y el miércoles continuamos por el resto de las delegaciones. La indumentaria es un compromiso que asumió Juan, ni bien asumió, bueno, ya está cumpliendo con ello, la verdad que sí, como mencionabas, el trabajo que realizó Florencia Casín, también con el área personal, no es solo en este momento de, bueno, articular todo esto de la indumentaria, sino también, nada, yo también hacen visitas periódicas a todas las delegaciones para, bueno, para escuchar y no, lo que nos pide a nosotros los funcionarios Juan es la cercanía con los trabajadores y sabemos que eso es muy importante y en eso estamos. A todos los trabajadores siempre es importante escucharlos y bueno, como decís vos, hay cosas que obviamente a veces no salen y bueno, son cuestiones también que se dan en las charlas cotidianas que podemos tener con los trabajadores, que también a veces pasa con los mismos ciudadanos que a veces se cruzás y tenés charlas en distintos sectores y bueno, eso no sale, pero bueno, es parte también de la tarea y sabemos también en el contexto en el que estamos que es importante lo que se está llevando adelante hoy. También es todo un gesto político, ¿no?, que el propio intendente esté allí, en esta entrega. Sí, sí, la verdad que sí, también es muy lindo, ¿no?, ver cómo los trabajadores reciben al intendente y bueno, en este momento estaban charlando y bueno, todavía continúan y bueno, después seguimos de acá, ya seguimos para la delegación de Aguas Verdes y ya se comprometió a entregarlas, a hacer la entrega en todas las delegaciones. Mañana continuamos por Zona Centro y el miércoles por San Clemente y Las Toninas. Somos Radio Noticias.